con el reciente entregado Centro Histórico. La Dirección de Obras Municipales inició el proyecto de mejoramiento vial de la calle que conecta el Cantón Palo Verde y la Laguna Verde del Distrito de Apaneca, en Aguachapán Centro. Esta es una reconocida zona turística del occidente del país. Como Dirección Nacional de Obras Municipales, estamos dando apertura e inicio a la mejora vial de este camino rústico que había sido descuidado durante tanto tiempo. Y vamos a cambiar la rodadura existente a una rodadura de concreto hidráulico de la mejor calidad. Es un municipio que cuenta con una vocación turística demasiado alta, la cual debe ser explotada en su mejor forma. Por medio de este proyecto se renovarán más de 4.7 kilómetros de camino rústico con superficie de concreto hidráulico y obras como Cordón Cuneta, Derramaderos, Caja Puente, Badenes, entre otros. La calle está completamente destrozada, como ustedes la pueden ver. Yo tengo un niño con discapacidad y a mí me toca viajar a los hospitales, al Hospital Bloom, a terapias, a todo. Y a mí se me hacía muy, muy difícil. A mí me tocaba viajar en una moto o en un carrito, pero ya en las motos ni me querían sacar por el estado de la calle. Y hoy yo me siento muy contenta y agradecida. De acuerdo con la DOM, serán 8.800 habitantes de esta zona que serán beneficiados con los trabajos de mejoramiento de dicha vía, además de los turistas que visitan este sector de la Ruta de las Flores. Con redacción de Enrique Perdomo, informó para Punto Noticias de Wow TV, Cristian González.